Y ayer que escucho la noticia, porque yo tengo a Albañiles trabajando y les comenté, pues con lo que entre en la inscripción le voy a pagar. Y ayer que escucho la noticia dije, Santo Cristo, ¿con qué le voy a pagar al Señor? Caímos como que con mucho coraje cuando nos dimos cuenta, porque sí, sabemos que la educación pues es un derecho de los niños, porque el gobierno ni municipal, ni estatal, ni secretaría se hacen responsables de las condiciones de las escuelas. Se mandan las necesidades, pero igual no llega el recurso, no llega el apoyo por ningún lado.